La formación docente y su relación con la epistemología La idea es poder brindar un pequeño soporte audiovisual ya que no pudimos presentarlo en la clase y que pueda llegar a mejorar esas pistas de interpretación que ustedes tienen en el texto escrito El texto lleva por título La formación docente y su relación con la epistemología y habíamos dicho que la autora es Ida Gorodokin En su primer párrafo ella expresa que intenta introducir el tema de la formación de los formadores y convertirlo en un objeto de estudio que este es un proceso complejo no es un proceso que se pueda simplificar en el cual enraiciona la cuestión del pensamiento y la acción y dice que permite también convertir al conocimiento en un instrumento de autoorganización de las propias formas de conocer Ya desde su inicio dice que las dificultades que se presentan en el aprendizaje del conocimiento tanto científico como a nivel académico son un reflejo de los problemas que se presentan a nivel del sujeto que enseña por lo tanto acá aparece ya un primer punto fuerte describiendo que las dificultades en el aprendizaje que puedan tener ustedes en la comprensión del texto se refieren también a las mismas dificultades o son del mismo orden que las dificultades que tiene quien intenta enseñar La autora señala que la postura epistemológica digamos que encarna, que asume ya sea implícita o explícita asumida, pensada, conocida en cuanto a las características del conocimiento determina tanto la producción como la interpretación de las teorías e incide directamente en las prácticas incluyendo la práctica investigativa o sea, cómo investigamos y de qué manera producimos conocimiento sobre la realidad ya sea en una cancha de fútbol, ya sea en un patio o también el conocimiento que nosotros vamos construyendo acerca de cómo debemos enseñar qué es lo que se debe enseñar cuándo, a quién y bueno, y esto de alguna manera la autora planta una bandera fuerte explicando que nuestra postura nuestra perspectiva epistemológica que tiene que decir qué es lo que consideramos que es el conocimiento incide directamente en las prácticas lo que equivale a decir que la reflexión epistemológica tiene un efecto práctico o permite problematizar y por lo tanto permite cambiar las prácticas las prácticas se cambian en la medida que uno es capaz de problematizarlas de sacarlas como habíamos dicho en la clase pasada de su piloto automático desconectarlas por un momento resetearlas y aprender a hacerlas nuevamente la autora más adelante citando a la doctora Violeta Gullot señala que la relación teoría práctica que en el fondo es también parte del problema de la epistemología se concibe como un modo peculiar de ser por parte de los sujetos frutos de su historización personal del cual la capacidad de hacer y ser se retroalimentan y sostienen mutuamente y estos conocimientos que forman la relación teoría práctica son la base constitutiva de nuestra red de conceptos representaciones, certezas, creencias que fundan nuestros proyectos acerca de por qué enseñamos o qué es lo que debemos enseñar los problemas que emergen en los procesos de formación por ejemplo los problemas de formación que podemos tener vinculados a la educación física en la Universidad Nacional de Río Cuarto en los lugares digamos de práctica cuando un profesor se da cuenta que no entiende digamos lo que está pasando no logra conectar la realidad a sus acciones es pedagogia entonces aparece un problema señala que están en directa relación o son resultado de modos específicos de producción distribución y consumo de conocimiento situados en un país o en una cultura como la que vemos nosotros en el interior del país no son los mismos los modos específicos de producir conocimiento en Capital Federal en Córdoba Capital o en Río Cuarto o en alguna otra ciudad por eso hay modos de producir conocimiento que forman un paradigma básico y también un modo de distribución cómo se distribuyen esos conocimientos entre quienes se distribuyen quiénes validan y yo cuando leía acá me podía preguntar bueno de alguna manera cómo reconocemos y esta puede ser una pregunta de análisis cómo reconocemos cuando un profesor sabe cómo la gente reconoce cuando un profesor tiene conocimiento suficiente sobre determinada área tiene un talento tiene maestría sobre una determinada área ¿no? ¿cuáles son las evidencias digamos que el profesor denota o manifiesta? y esto tiene que ver con cómo se distribuye y cómo son los hábitos de consumo de conocimiento uno puede pensar esto bueno por ejemplo cuando una persona va a un gimnasio y tiene que elegir o elige digamos entre un gimnasio u otro entre un profesor a otro ¿qué evidencia tiene además de la cuestión afectiva de la cuestión de cercanía de amistad digamos en cuanto al conocimiento ¿qué es lo que veo? o cómo muestra un profesor digamos evidencia del afianzamiento de un determinado área de saber práctico digamos y teórico explicativo demostrativo sobre lo que sabe en el segundo subtítulo del artículo que se denomina ¿qué sentidos denota y connota el término formación? en el primer párrafo la autora plantea el concepto de formación implica una acción profunda sobre el sujeto tendiente a la transformación de todo su ser dice que apunta simultáneamente sobre el saber hacer el saber obrar y el saber pensar ocupando una posición intermedia entre educación e instrucción y en este sentido se corresponde también con otros pedagogos que tienen esa descripción de que conocer o el saber está vinculado con el saber hacer saber saber obrar y a partir de ese saber hacer poder pensarlo porque no todo saber hacer implica un conocimiento en un sentido de profundización de pensar sobre lo que se hace cuando no denota eso se dice que es un saber meramente técnico práctico pero que la persona que lo posee no puede pensar no puede reflexionar y por lo tanto tampoco puede modificarlo puede cambiarlo solamente se puede transformar algo que es capaz de ponerse en la esfera digamos de la problematización y a partir de allí poder pensarlo ese es el saber que se puede desmembrar que se puede deconstruir y se puede reconstruir o superar luego en un párrafo más adelante dice que los refuerzos epistemológicos producidos a lo largo de la biografía no esto que van atravesando la trayectoria del alumno en su paso por las casas de formación van configurando esta biografía y que la configuración esto luego se exterioriza en las prácticas de la enseñanza o sea el saber práctico ese saber hacer es de algún modo como el propio alumno fue capaz de modificar su biografía en base a la enseñanza y acá luego cita una frase de otra autora Saleme de Burnichon que es un poco confusa o digamos manifiesta identifica al docente con un peón en un tablero de ajedrez bueno por lo que saben jugar el tablero de ajedrez saben que el peón es la pieza que aparentemente aparece como más débil o más frágil porque puede desplazarse siempre a partir de un solo movimiento a partir de un solo casillero prácticamente sería casi imposible que un peón pudiera jacar al rey o a la reina pero en determinadas situaciones sí objetivamente sí lo puede hackear y en determinada manera lo hace pero ella expresa que si el peón no es consciente de su capacidad de hackear al rey a la pieza al rey que cuando se la hackea se termina el juego y aparece un ganador y un perador dice que no lo hace si él cree que no puede con sus limitados movimientos poner en hacke al rey pues no lo hace al igual que el trabajo dice un docente que se configura como un peón como un simple peón de la cultura se convierte en un sujeto que no domina estrategias de conocimiento aunque en el terreno práctico en el digamos en el trajinar de todos los días puede aparentemente resolver situaciones concretas difíciles y problemáticas que pasan por ejemplo estoy pensando en este momento en la escuela y además que resolvemos muchísimas cosas prácticas o técnicas pero acá la autora señala algo mucho más profundo que si efectivamente si el docente no es un rey ni es una torre ni es un alfín que son otras piezas que tienen una mayor velocidad de movimiento o mayor distancia sino que es un simple peón pero si este peón no tiene la conciencia de que es una pieza vital también dentro del juego porque de hecho los peones son los más numerosos en el juego no van a interferir nunca en la calidad del resultado de la transformación del tablero por lo tanto si hay algo que el alumno que pasa por su proceso de formación tiene que grabar en su biografía docente es que por más que sea pequeño su accionar diario silencioso en un aula o en el patio efectivamente su acción junto a la de muchísimos otros puede poner en jaque al rey y más abajo explica Gordokin lo que para ella entiende de la frase dice si el docente peón de la cultura no logra acceder el mismo ni conducir a sus alumnos a la raíz de la problemática de su campo en realidad está condenado a no enseñar más que lo que le enseñaron a él y de la misma forma en la que lo hicieron es muy muy interesante si no somos capaces de problematizar el conocimiento que fue producido en nosotros de qué manera podemos resetearlo estamos condenados a no enseñar más o sea enseñamos sólo lo que nos enseñaron y de la misma manera en la que lo hicieron si la actitud epistémica de hacerse preguntas más que de buscar respuestas estuviera incorporada en la subjetividad sería mucho más fácil interpelar los objetos de conocimiento y el conocimiento mismo como otro objeto más de conocimiento más abajo en la otra hoja señala una frase muy interesante que dice que la mediación entre el conocimiento y los sujetos que aprenden y acá está el lugar digamos de la acción del que enseña el que enseña simplemente es un mediador entre el conocimiento entre lo que se sabe entre los libros entre los artículos entre el saber digamos y los sujetos que desean aprender y acá aparece otra pregunta ¿desean aprender los sujetos que vienen a la universidad o que van a la escuela? ¿cuánto desean aprender? porque uno se puede llevar lo que aspira a llevarse ¿no? entonces el docente es simplemente un mediador el docente se podría decir que es un lector avanzado no es digamos el depositario del saber el docente es simplemente alguien que ha leído que se ha antecedido digamos a la lectura que ha tenido más tiempo de profundizarla pero no es el depositario ni menos aún el propietario y la única función que tenemos digamos es la de mediar entre el conocimiento que ya está y que se produce a millones constantemente y los sujetos que aprenden o que intentan aprender o que se ponen en disponibilidad para aprender la enseñanza se concibe a sí mismo como un acto de comunicación específica un proceso social que depende de los conocimientos actitudes e intereses sociales lo que equivale a decir que enseñar es comunicar es saber comunicar no solamente uno puede decir que tiene conocimiento si no tiene el saber práctico o menos aún si no sabe o no puede o no quiere comunicarlo enseñar y si la educación es fundante es fundante de las maneras de pensar el saber del sentir el docente se encuentra por supuesto condicionado por los obstáculos transferidos o aprendidos mediante transferencia y los entrenamientos específicos digamos de su propia formación que forman parte de su tejido de saberes cotidianos lo que generalmente favorece esta cuestión reproductora de la educación bajo estas prácticas los docentes nos convertimos en una subjetividad normatizada disciplinada pobres de impulso transformador digamos de cierta manera desposeído nuestra capacidad crítica docentes muy sujetados si alguien nos dice que esto es la verdad y que tenemos que ir por el camino ese vamos sin digamos sin demasiados reparos creemos en las recetas mágicas y bueno esto el pasaje del peón de la cultura a la gente de la cultura y el análisis epistemológico básicamente en este sentido se convierte en una herramienta que necesariamente tiene que generar o crear dudas para que esas dudas esos interrogantes nos abran a las perspectivas de las transformaciones en el siguiente subtítulo fuentes filosóficas y epistemológicas que subyacen en la formación docente y su relación con las concepciones de conocimiento y ciencia que sustentan prácticas de intervención en enseñanza un título larguísimo por favor Ana que largo le hiciste pero bueno en definitiva un poco lo que citando a a un a de coviles días que aparece citado también abajo el sujeto y la verdad memoria de la razón epistémica él señala que la formación no es una sumatoria de conocimientos uno uno no va apilando conocimientos sino que en definitiva es un modo en que vamos anudando no apilando vamos anudando y vamos descartando o muchas veces vamos fortaleciendo determinados conocimientos o determinadas perspectivas que normalmente cuando no hay una capacidad o un deseo o un querer digamos de problematizar lo que ya traemos el sujeto se pasa prácticamente cuatro o cinco años de su formación universitaria y sale pensando más o menos lo mismo de lo mismo y siempre lo mismo lo que el autor va a introducir de alguna manera son tres grandes formas o tres grandes paradigmas que proveen esquemas categoriales ligados al lenguaje que tienen significados y que construyen un ámbito de referencia o una forma de entender el conocimiento estos son grandes modelos que no son modelos personales son modelos colectivos que forman parte de un paradigma de una comunidad determinada y que de alguna manera tienen una matriz disciplinaria también son de alguna manera modelos perdón históricos son modelos que han que han tenido su culmen en determinados momentos de la historia tanto en la cultura escolar como en la cultura científica y que no es que permanecen aislados no son antagónicos sino que muchas veces se presentan al mismo tiempo con mayor acentuación que uno u otro o en determinadas disciplinas aparece mucho más fuerte una determinada concepción y en otras otras pero lo importante es pensar que de alguna manera estos tres digamos modelos se dan en la escuela argentina y que bueno son el primer modelo el conocimiento como entidad abstracta el segundo el conocimiento como sistema y el tercero el conocimiento como producto de un proceso luego el autor a paso siguiente en cada subtítulo se encarga de desarrollar cada uno de los tres modelos el primer conocimiento como entidad abstracta tal vez es lo más cercano a lo que trae un alumno acerca de lo que es conocer acceder de alguna manera a un bien deseable cerrado elaborado externamente y en instancias previas al trabajo del estudiante como un algo como algo que está ahí como si fuera no sé un libro que yo me lo tengo que meter en la cabeza o un pendrive o algo por el estilo yo me lo tengo que poner en la cabeza pero es algo que está ahí bueno esta herencia es propia de un momento histórico digamos herencia del enciclopedismo francés el gran auge del libro particularmente en el cual acá aparece el estado argentino con la ley nacional 1420 con todo el nacimiento de la escuela argentina que adoptó estas premisas de lo que se llama la corriente positivista o del objetivismo o sea el conocimiento o el saber está en un lugar definido y particularmente ese lugar definido es la biblioteca es la escuela o es la cabeza del maestro ahí está el conocimiento el conocimiento está en la escuela y no en otra institución por eso la gente tiene que ir a la escuela para que para de alguna manera llevarse esos libros y así poder salir del oscurantismo que muchas veces estaba identificado aquel que no iba a la escuela era un ignorante y un oscuro alguien que pensaba erróneamente había que ir a la escuela para empaparse de conocimiento el conocimiento estaba en la escuela la escuela era la depositaria era la propietaria digamos y estaba bien bien guardada por eso romper un libro o dañar un libro era prácticamente una ofensa contra el país contra el conocimiento porque era volver digamos a al oscurantismo de la magia de todo eso bueno esto es un poco esta esta primera pero además pensemos que el conocimiento es una entidad abstracta esta esta idea de que el conocimiento poco tiene que ver con la construcción personal y poco tiene que ver con la acción práctica o con la realidad el conocimiento está ahí guardado no forma parte de la realidad después yo en esta teoría después el alumno tiene que tiene digamos que ponerlo en contacto pero en sí el conocimiento tal esta concepción no está en contacto no forma parte de la realidad está aislado de la realidad esto es propio del positivismo el siguiente paradigma o modelo bueno el conocimiento como sistema acá la autora lo presenta a partir de la década del siglo pasado de los años 70 80 hay que ver no se ha dado en todos lados igual pero bueno es una fecha simbólica y esto tiene que ver con el enfoque la incorporación digamos de la lingüística de los conocimientos de la antropología cultural la lógica de clases acá aparece autores como Bourdieu Foucault y demás el desarrollo de las nuevas matemáticas particularmente la matemática de conjunto y bueno surge como respuesta a esta necesidad de encontrar estructuras que sustente los campos del conocimiento por eso se llama estructural funcionalismo y penetra en un primer momento como medio de estudio sistemático del lenguaje en definitiva el conocimiento es un digamos es una estructura y en el cual uno tiene una posición determinada que está en relación a otras posiciones dentro de un marco y particularmente el conocimiento como sistema se enfoca en lo que funciona o funciona de qué manera o no funciona por eso digamos estructural funcionalismo porque presenta a la realidad del conocimiento como aquello que funciona y como que funciona dentro de una estructura toda explicación sobre el conocimiento sobre la realidad está dada por el conocimiento de la estructura y por el funcionamiento interno y cerrado de esta estructura yo les haría poner el ejemplo de esto un poco si uno tuviera que analizar desde la perspectiva esto por ejemplo un partido de fútbol bueno uno piensa en un partido como una como una estructura y muchas veces yo les decía bueno a lo mejor uno está intentando evaluar el desempeño del defensor central por ejemplo uno jugó con una línea de tres y el otro equipo atacó con tres o cuatro delanteros por lo tanto tenían superioridad numérica sobre uno de los de los defensores y a lo mejor y lo y como le hacían el dos a uno siempre al tener superior numérica digamos el defensor tuvo muchas pérdidas seguramente por su zona y hasta convirtieron por ahí entonces la primera apreciación es decir bueno el defensor ese defensor tuvo una muy mala actuación porque porque perdió muchas pelotas ahí pero haciendo una mirada más estructural uno podría decir que a lo mejor jugó un muy buen partido a pesar de que digamos perdió muchas pelotas y a pesar hasta que digamos su área fue fue atravesada por el por el ataque rival porque precisamente evitó que le hicieran más goles lo que sucedió fue que había una diferencia numérica entre el ataque y la defensa o sea el valor individual de un jugador depende de su posición y de las tensiones que hay en la estructura por lo tanto yo no puedo digamos hacer un análisis individual de un jugador solo sino que el análisis de ese jugador tiene que estar en relación al contexto ¿no? hay toda una estructura que favoreció la fragilidad de la defensa o que benefició la fortaleza del ataque o sea hay que pensar a un sujeto individual que puede ser un jugador en medio de una estructura un jugador en sí mismo no puede explicar el resultado o no se puede explicar a sí mismo sino que se explica en relación a la estructura y el tercer modelo paradigma el conocimiento como producto de un proceso bueno es muy muy interesante digamos pensar que aquí ya hay salimos del positivismo salimos del estructural funcionalismo y nos metemos directamente en el constructivismo y aquí la autora plantea que el conocimiento es una construcción social producto de un proceso dialéctico ¿qué es lo que está queriendo explicar acá? un producto de un proceso dialéctico es nada más ni nada menos que cuando este proceso se encuentra con sus contrarios se encuentra con oposiciones se encuentra con sus fragilidades con sus derrotas se encuentra con sus fracasos o sea eso es un proceso dialéctico la la dialéctica es como un tándem que va de un lado para el para el otro lado y nos permite descubrir a partir de la diferencia ¿no? y no a partir de la igualdad sino cuando una persona comienza a descubrir diferencias y cuando se mete en las propias diferencias y acepta la negatividad constructiva de la realidad entonces ahí el conocimiento se comienza a construir pero no es una construcción individual sino es una construcción social o sea ustedes como cursos como un curso de licenciatura uno no puede pensar desde el modelo este que uno está construyendo el conocimiento solo sino que es un conocimiento que se construye junto a otros es una construcción social el otro que está es tan importante como yo para que yo pueda construir el conocimiento y aquí aparece importante porque lo que señala en el segundo párrafo a mí me parece digamos definitivo o definitorio en cuanto a la descripción de este modelo dice que considera la eliminación de las contradicciones como un error un error como un momento indispensable de la acción de conocer puesto que el conocimiento es una actividad humana que se despliega en momentos contradictorios proviene de una lógica que incorpora las contradicciones llamada por Goldman emanantista bueno quiero que intenta decir acá más o menos las cosas que hacemos nosotros porque nosotros si hay algo que intentamos hacer cuando estamos en nuestra búsqueda de conocimiento es evitar equivocarnos evitar los errores tratamos de taparlo negarlo ocultarlo y muchas veces enojarnos cuando nos dicen digamos cuando delatan las dificultades que tenemos para afianzar conocimiento bueno lo que plantea acá que esas instancias esos momentos contradictorios en donde aparece el error son los más significativos al momento de conocer si no aparece ese error si no aparece o lo que señalamos nosotros en la clase los momentos de crisis los momentos de duda los momentos en que nos damos cuenta de nuestras propias debilidades fracasos de nuestras digamos de nuestras dificultades que tenemos todos para alcanzar el conocimiento pues negar eso es directamente no querer fortalecer nuestra instancia de construcción del aprendizaje que siempre es social más abajo como dice el conocimiento como producto de un proceso dice que incluye las etapas las de selección y acumulación de datos valorables desde su eficacia para determinados fines fíjese la selección acumulación de determinados datos determinados saberes eficaces para lograr determinados fines luego la percepción de que esos conocimientos forman parte de un sistema luego sus partes y sus interrelaciones como se relaciona entre las partes del sistema esto es muy parecido a lo que señalamos en el modelo anterior y por último la construcción que integra dialécticamente o sea a partir de los opuestos a las dos anteriores incluyéndola ¿qué significa esto? nosotros quisiéramos tener en el equipo a once mesi pero lo que está planteando acá que si tenés a once mesi en realidad vas a ser un equipo perdedor total porque necesitas tener diversidad necesitas tener gente diferente cosa de abarcar todo el abanico posible de alternativas que se pueden presentar y por último en el último subtítulo dice ¿por qué hacerle un hueco a la epistemología y a la formación docente? y acá bueno voy a leer algunas partes cita a Gerard Fouret que se formula la pregunta ¿por qué hacerle un hueco a la filosofía en la formación de científicos? interrogante sobre el cual es posible analogar ¿por qué hacerle un hueco a la epistemología en la formación de docente? y él cita una frase de Bachelard que es un gran epistemólogo en el cual le preguntan sobre esto y él le indica que la epistemología tiene esa tarea como la necesidad humana de subir al granero el granero es un gran silo donde se guardan granos y de bajar a la bodega donde se guardan los vinos digamos para que no les dé el sol digamos subir al granero dice vivir la búsqueda de significados de la existencia a través de los símbolos que construye el hombre la filosofía el arte la poesía la religión la ciencia etcétera y bajar a la bodega es interrogar lo que sucede en los cimientos en las bases sociales y psicológicas del existir humano discerniendo en ello los condicionamientos buscando lo que nos aplasta y lo que nos libera que cosa que belleza las metáforas ¿no? esto pensar subir arriba para tratar de reconocer cuáles son los símbolos que se va que va construyendo cada cultura sobre la realidad y por otro lado bajar a las bases tanto sociales como psicológicas de una persona individual discerniendo tratando de separar cuáles son los condicionamientos buscando eso que nos aplasta y también reconociendo todo aquello que nos libera y en este sentido hay que entender lo que dice más abajo cuando dice que la formación es fundamentalmente deformación y vuelvo a repetir la formación es fundamentalmente deformación destrucción reforma corrección y rectificación de prácticas de pensamiento y de acción que obstaculizan la formulación y resolución de problemas de un orden superior manifestándose tanto a nivel de proceso epistémico de formación conceptual en la historia de la ciencia como en los procesos de formación en sí tanto en lo psicológico como en lo pedagógico esta idea es un tanto revolucionaria porque uno piensa que la formación es por supuesto como dice su nombre es dar forma pero esto dar forma implica un proceso dialéctico de deformación de destrucción de reforma y de corrección permanente y de rectificación por eso y con esto el autor termina que dice que la pedagogía o sea esta ciencia de la educación nosotros somos pedagogos pedagogos de la educación física pedagogos del movimiento de la motricidad pedagogos del deporte pedagogos del juego somos pedagogos y la pedagogía es esta ciencia que nos permite mejorar nuestra tarea de comunicar nos permite mejorar nuestro acto de enseñar y expresa que este acto es inseparable de la epistemología ya que en la formación la corrección de los errores opera sobre la base misma de la norma social de la cultura científica cambiante que juzga el error como lo que es y a los conocimientos anteriores como obstáculos cuya reformulación corre por cuenta de la epistemología para bachelar la rectificación y el repensar constituyen los núcleos fundantes de las prácticas docentes debiéndose configurar desde los primeros momentos de la formación esta reformulación esta recapitulación de lo que sabemos y de cómo lo sabemos debe fundarse en la superación de los patrones de formación normalizados o disciplinarios que todos nosotros traemos de nuestra casa de nuestras clases de educación física o de nuestras clases de conocimiento y que además también los que vamos adquiriendo en el mío profesorado deben ser producto de una continua reformulación porque en parte también y en muchos de nosotros forman parte de nuestros hábitos de la vieja racionalidad simplificadora que concibe la realidad como un rompecabezas disociada de la realidad de la construcción colectiva bueno espero haberme podido explicar bien y bueno aguardo sus comentarios y por supuesto lean el material y profundícenlo porque recuerden que el docente es un mediador yo simplemente lo que hice fue hacer una lectura un poco apresurada y mediada para que ustedes puedan encontrarse en sus propias trayectorias en sus propias biografías con esto de poner en crisis el conocimiento y así digamos trazar un camino de posible superación del mismo y así lo que hicimos es un poco apresurada